Tierra de Sabor, la marca de garantía que avala la calidad de los productos de Castilla y León, amplía su radio de acción con la creación del sello Sabor Social, que servirá para fomentar la aportación solidaria de las empresas agroalimentarias de nuestra comunidad a distintas entidades sociales. Durante su presentación esta mañana en Valladolid, la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha desvelado quién será la primera institución que se beneficiará del corazón morado, la Fundación Sandra Ibarra. A partir de este momento, aquellas empresas que quieran firmar el protocolo de colaboración con la Fundación Sandra Ibarra sabrán directamente que con la firma de este protocolo y los compromisos que entre ellas quieran asumir y se quieran plantear, directamente estarán colaborando con el Centro de Investigación del Cáncer, que es quien ha planteado Sandra Ibarra que sea el beneficiario de esta línea de investigación. Para ello, la Junta creará un registro de empresas socialmente responsables que serán quienes establezcan con las entidades benéficas la cuantía y duración de su aportación. Además, las compañías que decidan adherirse a Sabor Social contarán, a su vez, con beneficios fiscales de promoción y puesta en valor de sus productos. La responsabilidad social corporativa, en mi opinión, debe formar parte de las políticas empresariales, formar parte de su reputación y, a pesar del carácter discreto que acabas de señalar, que debe orientar este tipo de actuaciones, yo creo que incrementa sensiblemente la reputación de las empresas que tienen políticas socialmente responsables. Un compromiso el de Sabor Social que, además, se extiende a los consumidores. De momento, parte del dinero que gastemos en un producto con corazón morado estará destinado a la lucha frente al cáncer.